Bueno, yo creo que en varias ocasiones, cuando la dirigencia... En los últimos años, la dirigencia obrera solo se ha visto en la calle en los primeros de mayo. Hay organizaciones sindicales todavía, pero no hay movimiento sindical. Y siempre han recibido reclamos y rechazos, casi siempre, en los primeros de mayo. Pero ahora yo creo que después de que hubo una semana fuerte de movilizaciones, esta gente sabía que eran cómplices de lo que estaba haciendo el gobierno, y son cómplices de los decretos, y además están mezclados en procesos, por lo menos mencionados, yo no los voy a acusar, en procesos de corrupción. Y sencillamente lo que tuvieron fue miedo de asistir de manera de frente, de manera directa, porque lo más seguro es que hubieran tenido un rechazo brutal. Y lo que hicieron fue hallar una salida intermedia política, porque prácticamente no era su primero de mayo. Yo creo que fuimos a un primero de mayo donde no era el primero de mayo de la dirigencia. Este era el primero de mayo, continuidad del movimiento. Entonces, lo que hicieron fue buscar una salida intermedia, y poner a un ex dirigente sindical, pero que ya no lo es, como don Juan Barahona, que alanaba ese diputado, para evitar el rechazo, porque Libre tenía otras simpatías en ese tipo de movilizaciones. Entonces, jugaron con esa carga. Pero realmente, si hubieran sido consecuentes, quien debió estar ahí representando a la sociedad doleña, a la trabajadora y popular en general, era alguien como la doctora Zulapa Figueroa, o alguien de los que había estado al frente, de los pocos que habían estado al frente del Magisterio. Pero no, quieren seguir teniendo contado ese primero de mayo, que marque una movilización popular, la habían convertido anteriormente en un paseo turístico, y luego se van a sus celebraciones, pero eso se ha movido en los últimos años. Entonces, si bien resumen, podemos decir una dirigencia cómplice del régimen, una dirigencia mencionada en casos de corrupción, y una dirigencia desconocida por la base.